¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper súper bien. Yo soy Samaria Priscilia, para los que no me conocen, para los que están nuevos, bienvenidos a su canal. Y chicas, el día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje con una paleta que no me termina como de convencer del todo, no sé. Hay algo en esta paleta como que me gusta y luego como que no, entonces dije, ok, le voy a dar otras oportunidades a esta paleta para ver qué pasa, si me termina de gustar o no, porque siento que hay algunas sombras que no pigmentan, unas que no se pueden mezclar bien unas con otras, entonces tengo como muchos, ahora sí que sentimientos encontrados con esta paleta entre amor y odio. Me gustan mucho sus glitter, sus ojuelas, de eso sí no puedo pues hablar nada malo, pero, no sé, hay algo en sus sombras que no me termina de convencer, no sé qué, chicas, pero voy a estar haciendo, la voy a meter a la serie de 5 maquillajes con una sola paleta, así que voy a comenzar el día de hoy a darle su oportunidad a esta paleta. Y estoy hablando de esta paleta de la marca Ultramo, yo la marca Ultramo apenas la descubrí, también es una marca nueva en el mercado, entonces, no sé, no sé qué decirles de esta paleta, no es mi favorita, pero, no sé, hay algo que me agrada y me desagrada, solo eso les puedo decir, la voy a estar utilizando aquí con ustedes para darles otras oportunidades a la paletita, la verdad es que es la única paleta de la marca Ultramo de sombras que yo tengo, aparte pues tengo la de sombras, la de rubores, perdón, e iluminadores, ya les tengo reseñas, mis primeras impresiones y todo, y como que, como que, ah, así que pues vamos a comenzar, voy a estar haciendo un maquillaje con esta paletita, les digo, así que, pues síganme viendo el video y si la marca Ultramo a ustedes no les gusta, déjenme en los comentarios el porqué, qué les parece, cómo lo ven y así. Bueno, como pueden ver, ya tengo realizadas mis cejas y voy a estar utilizando el corrector que estoy utilizando últimamente, que es el de Amoros. Bueno, chicas, pues voy a comenzar con este maquillaje y voy a comenzar tomando esta sombra rosa que es la más potente de la paleta, donde es esta y estas son las que más llaman, y la celestita esta de acá, son las que más llaman la atención en la paletita, entonces, esa voy a estar utilizando el día de hoy, así que voy a comenzar aplicando la sombra rosita. Y lo voy a empezar a aplicar acá. Y miren, a pesar de que es una sombra que se mira bien, bien potente en la paletita, a la hora que tú lo aplicas, no está tan potente, entonces voy a poner una segunda capa y en la segunda capa ya va agarrando más el tono, chicas. Miren, es una segunda capa, le voy a aplicar una tercera. Ok, ya con una tercera capa, esto ya se ve del tono que trae la paletita. Ya se mira rosa, rosa potente. Bueno, chicas, una vez que apliqué la sombra rosa, entonces les digo, la otra sombra que está súper potente es esta de aquí. Así que voy a aplicar esta otra, que es como un verde aqua. Y ya esta la voy a estar trayendo acá. Y, ok, la vamos a unir con esta otra. Bueno, chicas, como pueden ver, ya apliqué las sombras, chicas. Ya están, según yo, potentes. Bueno, ahora voy a pasar a difuminar los bordes. Y para difuminar la sombra verdecita, esta voy a tomar la que está al lado, que es como un verdecito limoncito. Y con esa brocha, con esa sombra, perdón, voy a empezar a difuminar el borde. Miren, chicas, así difuminando, mezclándola súper, súper bien, con calma y paciencia. Ahí ya se va viendo difuminadito. Ahora voy a hacer el otro lado. Bueno, como pueden ver, chicas, ya difuminé bastante la sombrita verdecita. Ahora me voy a ir por esta sombra de acá, que es un rosita palo. Y con esa voy a difuminar la sombra fuchsia. Y bueno, les digo, con esa voy a empezar a difuminar. Bueno, chicas, como pueden ver, ya tengo puesto el corrector ahí donde hice el corte. Y voy a pasar a aplicarme un poquito más de la sombra verde que apliqué primero. En esta parte de acá. Para difuminarla con el corrector. Bueno, chicas, ahora en la parte del centro, no sé qué sombra aplicar. Me late esta tono celestito. Así que, pues, ya lo tomé. Así que me voy a ir por ese tono. Y lo voy a estar trayendo acá. Bueno, ahora me voy a ir por el tono. Esta rosita palo, chicas, a ver qué tal se aplica. Creo que no fue una idea. Es buena idea aplicar esa sombrita. Bueno, chicas, como pueden ver, fui a aplicar un poquito de corrector ahí. Porque voy a estar, pues, maquillándome de una vez la parte de abajo. Y voy a traer los mismos tonos, chicas. Un tono verdecito. Bueno, chicas, por el momento voy a dejar el maquillaje de ojos hasta ahí. Voy a pasar con el rostro y voy a estar aplicando esta base de Pink Up, de Beauty Creation, perdón. La uso en el 4.5. Y, este, pues, esa voy a estar aplicando el día de hoy. Esta es una base que tiene muy, muy buena cobertura, chicas. La verdad es que me gusta. Bueno, chicas, pues, como pueden ver, ya fui a colocarme las pestañas, chicas. Y voy a estar utilizando para contornear mi paletita esta que tenía abandonada. Esta paletita es una paleta imantada, pero tiene, perdón, los rubores de Bisú. Voy a estar utilizando este que es el piloncillo para dar profundidad. Y, chicas, no sellé mi base porque es una base mate y yo las bases mates muy rara vez las sello. Entonces, voy a aplicar mis contornos a toquecitos porque saben que los contornos, las sombras, sí, las sombras de Bisú tienen muy, muy, muy buena pigmentación. Entonces, lo voy a aplicar a toquecitos donde quiero que tenga como la mayor intensidad y después ya voy a empezar a difuminarlo. Bueno, chicas, ahora voy a pasar a aplicar mi rubor y voy a estar utilizando este de acá. Este es el tono 27 piñón y es un rubor bien naturalito, chicas, que me gusta muchísimo. Bueno, chicas, pues con mi iluminador voy a estar utilizando esta paletita de Sisi Color que no sé realmente qué iluminador utilizar. Me voy a ir, creo. Este no lo he utilizado, este de acá. Voy a aplicar ese, chicas, a ver qué tal está ese. Se ve que no lo he utilizado. Hola, chicas, como pueden ver, ya fui, pues, a soltarme un poco el cabello, apliqué mis pestañas, mis contornos, iluminadores y ya. Para estar concluyendo con este maquillaje, chicas, voy a estar utilizando esta combinación. Esta es el Tinta Line de Bisú en el tono 12, que es un tono café y este es el labial de Jordana en el número 35, Río. Bueno, chicas, pues como les digo, les estamos dando una oportunidad a esta paletita y hasta el momento los tonos que utilicé están bastante bien. Las únicas que he utilizado que la verdad como que, mmm, ha sido esta celeste de aquí. Los dos tonos celestitos como que les cuesta agarrar y... ¿Cuál fue la otra? Esta de aquí y esta de acá. Estas cuatro he utilizado la vez pasada la intenté utilizar y no me gustó cómo quedó. No sé también si tenga que ver el corrector, pero bueno. le vamos a seguir dando más oportunidades a esta paletita, chicas, porque la marca Ultramo es bastante, bastante económica y hay otras paletitas que están súper, súper bellas, entonces digo, le voy a dar bien, bien la oportunidad a esta para ver si vale la pena que me compré otra o no. Pero bueno, chicas, pues el maquillaje así quedó. Espero que les haya gustado y ahora sí, chicas, pues sin más lo hablo por el momento y espero verlas en un siguiente videito. Bye, bye, bye. Chao.